hola neuro inversionista cómo te encuentras espero que muy muy bien este vídeo es un tutorial muy sencillo para aprender a manejar trading view vamos a ir paso a paso desde entrar la página hasta las herramientas que vamos a estar utilizando ok así que acompáñame recuerda que puedes siempre pausar el vídeo en caso que vaya muy rápido y me dejas en los comentarios qué te pareció vamos entonces a comenzar lo primero que vamos a hacer es ir a tu página de google cualquier página y colocar aquí trading view listo trading view va a ser el primero ok entramos allí y nos va a traer hasta esta página esto es muy importante tú podrías comenzar ahorita mismo a ver tus gráficos otra cosa muy importante ella está en españa o en eeuu entonces volvemos atrás si agarras la que dice es te va a salir en español y si agarras directamente trading view punto com te va a salir en inglés ok por menos en mi caso yo siempre lo uso en inglés así que te voy a enseñar en inglés pero es exactamente igual entonces es bueno lo que sepas que ya aquí en este punto tú podrías comenzar a entrar en por ejemplo una empresa como tesla y ver los gráficos ok ella te va a dar la opción sin embargo yo te sugiero que aquí en esta parte generes una cuenta para que te pueda guardar todos tus análisis es completamente gratis le das sin y aquí siguen los pasos básicos ok con email y me elegí esta esta es mi clave y guardar listo luego que tienes la cuenta para entrar a una parte como esta que te va a decir que si quieres comprar tú lo vas a mantener completamente gratuito no necesitas comprar absolutamente nada de esto ok luego te puedes venir aquí donde dice producto y te vas donde dice gráficos entonces luego que estés aquí en esta parte vamos a empezar a descifrar esta plataforma lo primero que vamos a hacer es colocar este gráfico en velas ok y para eso venimos aquí donde está esta línea le damos y colocamos donde dice velas aquí dejamos un poco aquí velas ok el segundo listo en este momento ya lo tenemos en velas japonesas luego de esto aquí nos va a desplegar todo nuestro arsenal de herramientas y aquí arriba te va a decir para buscar una empresa por ejemplo digamos que tú quieres ver las velas de disney entonces ya lo tienes en velas y aquí donde dice for tocas donde tiene la f y escribes disney si ya conoces el símbolo de él colocas dis ok y él te trae directamente para acá si quieres ir a for pones f y te trae a for y aquí ya vamos a tener la gráfica nos vamos a manejar así y así esto nos va a permitir ver de manera distinta todo el gráfico luego aquí vamos a decirle la temporalidad de estudio esto lo enseñamos dentro de las capacitaciones digamos que tú los quieres ver en una temporalidad de un día listo y aquí tienes lo que son las velas que ya las colocaste ya tiene for a un día velas y lo que vamos a utilizar casi siempre es el volumen entonces vienes aquí donde dice indicadores aquí esto es importante si está en inglés o en español la palabra va a ser distinta pero con poner vol te va a salir volumen le das un clic y ya lo tienes aquí abajo es probable que tu volumen venga en otro estilo ok te venga así no pasa nada esto es completamente natural recuerda que te estoy enseñando desde mi trading view entonces ya con esto lo tenemos completamente organizado todo lo que es la parte de arriba empresa temporalidad velas y nuestro indicador listo ahora que vamos a estar investigando pues vamos a investigar cómo funcionan estas herramientas que están aquí empecemos con la primera que es una línea ok esta línea cuando la tocas te abre un submenú que te dice el color que tú quieres la línea si la quieres de color azul de color negra si la quieres más gruesa o más fina si la quieres punteada o lisa yo te voy a sugerir que la coloques así negra punteada negra lisa y no tan gruesa entonces luego vuelves aquí y colocas otra línea vuelves aquí y colocas otra línea aquí si se dan cuenta tiene una flechita que despliega cosas distintas ok qué tipo de cosas distintas pues una flecha por ejemplo que también está blanca tienes que colocarla en el color que tú quieras quizá una línea de tendencia o semi recta ok ella va con dos puntos todas estas herramientas las consigues aquí ok en nuestras capacitaciones siempre enseñamos a utilizar líneas de tendencia y semirrectas otra que también utilizamos son líneas horizontales ok listo es muy sencillo muchas personas se pueden confundir con esto sencillo vienen aquí líneas vienen aquí flechas vienen aquí semi rectas vienen aquí líneas horizontales ok ya lo tenemos listo para borrar todo esto aquí tienen un borrador vamos a borrar los 11 objetos que hicimos ok listo borrado qué otra herramienta vamos a utilizar vamos a estar utilizando esta que está aquí que se llama formas geométricas ok vienes aquí y la que más vamos a utilizar es el rectángulo entonces tocas aquí y tocas rectángulo y este rectángulo se ve de esta manera si quieres agregar algún texto también te va a permitir aquí una en la parte de abajo colocar una prueba y aquí tú seleccionas el color del texto y todo lo que tú desees es una plataforma bastante bastante cómoda ok esto es más o menos lo que nosotros vamos a estar utilizando siempre líneas horizontales vamos a utilizar este tipo de estructuras que son cuadritos vamos a buscar y hacer uno nuevo a veces vamos a utilizar redondos cuando se vaya solo vuelven al sitio donde ustedes estaban lo ven vamos a utilizar óvalos o eclipses ok y esto es más que todo lo que vamos a estar utilizando junto con semirrectas y junto con líneas de tendencia ok estas son todas las herramientas que ustedes van a estar utilizando las preguntas que casi siempre me hacen es por qué a ti te salen varias rayas juntas si tú tocas esta herramienta que está aquí él te deja un candado en el lápiz y lo que hace, miren, quita, pon lo que hace es que cuando está puesta te permite que tú vayas varias veces pero esto se logra con bastante práctica y en el botón derecho del mouse él ya te lo deja de aplicar otra de las cosas que quiero que sepan es que aquí arriba van a tener una cámara ok una camarita para qué sirve esta camarita porque esta camarita te va a dar una copia de todo esto ok y listo con esta copia, este link que acabas de copiar donde tú lo envíes él te va a mandar esto que está aquí vamos a hacer un recuento ok completamente paso 1 registramos nuestra cuenta paso 2 de líneas lo pasamos a velas paso 3 elegimos la empresa vamos a poner Disney para el ejemplo paso 4 elegimos la temporalidad un día 5 minutos 15 minutos como ustedes quieran paso siguiente colocamos nuestro indicador de volumen paso siguiente usamos nuestras herramientas importante muchas personas me dicen cómo hago porque el volumen a veces me incomoda ok ya en este tutorial te quiero decir que aquí en esta parte te va a aparecer el volumen ven si yo le doy al ojito se desaparece si le vuelvo a dar se aparece entonces le damos aquí donde dice las tres rayitas y le damos mover a un nuevo panel inferior al hacer esto inmediatamente el volumen queda fijo lo ven y esto permite un poco de comodidad para lo que ustedes quieren hacer dentro de nuestros análisis esto es lo que vamos a estar utilizando dentro de TradingView y lo que tú necesitas saber para hacer tus primeras operaciones si tienes alguna duda no dudes en la redundancia en dejármelo en los comentarios que te voy a estar leyendo bye y lo que te digo Gracias.